Un día como hoy En un día como hoy, 19 de septiembre de 1681 en Monterrey, muere el gobernador del Nuevo Reino de León, Domingo de Videgaray y Sarasa, el segundo de cinco gobernadores que hubo durante ese año. En 1846, desde la Nogalera de Santo Domingo, tropas invasoras estadounidenses iniciaron el sitio Monterrey. En 1916, en México, Venustiano Carranza convoca a la elección de diputados constituyentes para reformar la Constitución de 1857, aunque acabaron creando otra Constitución. En 1928 se hace pública la primera caricatura sonora de Walt Disney, animación que lanzaría el estrellato Mickey Mouse. En 1984, en la Ciudad de México, aparece el primer número del diario La Jornada, luego de la escisión de un grupo de profesionales que estaban en el periódico Uno Más Uno. En 1985, a las 7.19 de la mañana, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México. Aunque las cifras oficiales fueron contradictorias, se habló de decenas de miles de damnificados en todo México, más de 30.000 heridos y alrededor de 8.000 muertos. En el onomástico, hoy cumple 86 años el actor estadounidense Adam West, protagonista de la serie de televisión Batman. En el Santoral, este día la Iglesia Católica recuerda a los santos Genaro, Peleo, Secuano, Teodoro, David, Constantino, Pomposa, María de Cervellón y Emilia de Rodat. Para Enfoque Monterrey, Alba Perla Rodríguez. ¡Gracias!